No son sus familiares ni sus amigos, pero asisten a esos abuelos que necesitan ayuda. Margarita y Dorita, Juan y Zulma, Teo con Isabel. Es un trabajo, sí, pero también es la oportunidad de construir un vínculo único. Ángeles, el arte de cuidar. Tres historias imperdibles. Ahora. No son amigos, pero lo son. No son familia, pero también lo son. Son ángeles que cuidan personas para que les salga la vida. Sí, es en la ciudad de Buenos Aires. Sabés que acá había una problemática y frente a una problemática hubo una política pública detectada por la Secretaría de Bienestar Social de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires viven casi 700.000 adultos mayores. Es la ciudad con más población longeva en Latinoamérica, pero el 40% están solos o solas. ¡Wow! Frente a esto hay un registro de personas desocupadas. ¿Qué hicieron? Empezaron a capacitar. Hay un registro de 8.000 desocupados que se capacitaron para cuidar a esa población, a los adultos mayores que necesitan un ángel. Y acá vamos a conocer a tres ángeles, a Juanchi, a Margarita y a Teófila. ¿Sabés qué? Teófila cuida a Isabel, que tiene 112 años. ¿Ciento? 12 años. Es increíble. ¡Wow! La van a conocer ahora. ¡Vamos! Con los adultos mayores a veces uno trabaja como muy cercano a la muerte. Como no tengo a mi mamá a mi lado, yo a ella la veo, yo la cuido como si fuera mi familia, o sea, mi mamá. Y hoy en día me doy cuenta que envejecer forma parte de la vida. Mi marido quedó postrado y yo sola no podía manejarlo. Entonces me dijeron, tenés que llamar a este número a ver si consigues ahí para que venga alguien a ayudarte, porque estaba postrado y yo no lo podía levantar. Y conseguí a Juanchi. Mi tarea es asistente gerontológico domiciliario. Voy a la casa de Zulma. 78 años tiene Zulma. Sabe dónde está, sabe lo que quiere, está muy lúcida. Él me acompañaba con mi marido a bañarlo, a cambiarlo, porque yo sola no podía. Hace 7, 8 años, 7, 8 años, hace que lo conozco a Juanchi. Cuando falleció mi marido, yo digo, ¿y ahora qué hago? Porque yo no tengo familia, no tengo hijos. Yo me sentí sola, no tenía quien hablar a ver cómo se podía hacer, un consejo. Entonces llamé, a veces me lo podía dejar un tiempo más. Juan me ayuda en compañía, me va a pagar los impuestos. Hola, buen día. Hola, buen día. Venimos a pagar. Me ayuda y me enseña un poco del teléfono. Me consigue los turnos por teléfono a veces también. Él me soluciona todas las cosas que me pasan, se las cuento. Eso me hace una terapia también para mí. A mí me gustaría ser un poco Zulma a esa edad. Está activa, está con ganas de seguir realizando cosas. Entonces, ojalá que el día de mañana pueda llegar como ella. Yo, de lo que estoy con ella, me parece que nunca he escuchado quejarse de algún dolor. Al contrario, si él lo tiene, trata de buscar cómo aliviarse de ese mismo dolor. Le tengo confianza, él le he entregado la llave. ¿Qué es eso? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Bien? 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 Bien, cánsanos con calor. ¿Calor? Con calor. ¿Todo bien, la familia? Los días que tiene que venir, ya lo estoy esperando. Y si no viene, estoy llamando a ver qué pasó que no llegaste. Si te pasó algo. Y él a veces me llama, me manda un mensaje, me dice, mira, se me hizo un poco tarde, voy para allá más tarde porque estoy con otra güida. Bueno, le digo, hasta que no te haya pasado. Es un vínculo que tenemos. Ah, te te conto una cosa. Tuve un sueño anoche. Ah, sí. Lo sueñé a Pascual. Ah, mira, ¿cuánto haces? Y sí, ya estamos a fin de año. Te trae recuerdos, ¿no? Sí, trae este fin de año. Todas las fiestas para fin de año, removemos todo lo que lo pasé en la vida. Todo el año. Y se extraña. Yo lo quiero mucho, Juanchi. Yo hace seis años cuido a Isabel Barleta, tres veces por semana, estoy con ella. Isabel cumplió el 12 de septiembre, 112 años. Cuando empecé, ella caminaba hace dos años que está postrada. Yo realizo las compras, retiro los medicamentos, saco turno. Todo ese es mi trabajo, ayudarle en lo que ellos no pueden hacer. Ella es una persona muy educada, es muy amorosa. Con ella me conecto bien. Aprendo mucho día a día, ¿viste? Compartimos muchas cosas. Como no tengo a mi mamá a mi lado, yo a ella la veo, yo la cuido como si fuera mi familia, o sea, mi mamá. Yo sé que en algún momento se va a ir. Yo tengo cariño, me va a dar pena, por supuesto, lo voy a recordar todos los momentos que pasamos. Yo por eso trato de vivir la mejor manera posible día a día con ella. Compartir los momentos, los tiempos que... Ella es mi persona favorita. Siempre pensé, hasta hace pocos años, que envejecer era estar enfermo, no salir, no divertirse, que era remedios y cosas. Y hoy en día me doy cuenta que envejecer forma parte de la vida y que lleva por caminos diferentes, donde uno puede sentarse y quedarse viendo tele todo el día, o puede hacer lo que hace Dorita, que es salir, manejar, involucrarse. Teresa, Teresita. Teresita me ha enseñado a mí a enfrentar mis propias batallas. A mí me asiste con su presencia, porque sé a quién recurrir en un momento de necesidad. Sé que ella está siempre. Es fundamental un vínculo, es fundamental que la persona que está frente a mí esté tranquila, esté contenida, que sepa y que pueda confiar en mí de que la voy a escuchar, o me voy a quedar callada al lado de ella, pero que voy a estar ahí, como su compañera en esta etapa de la vida. Marganita es una persona muy importante porque está atenta a todo lo que nos pasa. Y ella se ocupa de que no nos estemos bien, que no nos falte nada. No es una persona que viene a sentarse a cumplir un horario. Es una amistad en que cada uno en su lugar, lógicamente, ¿no? Pero tenemos una cierta conexión. En este trabajo, vos no podés dejar al residente en un costado e irte sin llevarlo acá, acá, o en el pecho, en el peso, porque los levantás para desayunar, para bañarlos, los acompañás al comedor para que desayunen o almuercen, los acostás a la noche porque tenés que cambiarle el pañal y los tenés que acostar. Entonces, es como que no te puedes olvidar de eso o dejarlo en un costado e irte. Si tengo algún problema acá en el hogar, corro a Margarita. Y ante cualquier cosa, Margarita, porque es una referente que es la que nos soluciona todo. Acomódense. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el día? ¿Cómo pasaron el día? ¿Cómo pasaron el día? ¿Diferente hoy? Sí, diferente. Cuando viene el chico del tango, yo bailo tango y después muerta con el dolor de rodillas, pero no importa. Margarita es única. Cuando Margarita no está porque se tiene que retirar por su horario, yo me siento un poco sola. Bueno, pero habíamos hablado que teníamos que conseguir el número de la farmacia que trae los remedios gratuitamente. Dorita, ¿vos te podés fijar eso de conseguir el número de la farmacia? Solamente una persona que tiene vocación puede trabajar en esto. ¿Cuánto amor hay que tener para hacerlo, no? ¿Cuánto amor para dar? Impresionante. Y viste Margarita, como decía, bueno, pero vos tenés que tener el número de WhatsApp también ayudando a no perder esta dinámica de que cada uno se busque también sus cosas si es necesario. Mantener los activos. Exacto. Y viste Isabel, 112 años. 112 años. Increíble. Y su cuidadora que dice, mi persona favorita. Hermoso. Teófila. Hay un tema que nos preguntábamos recién que tiene que ver, tal vez te lo preguntaste vos en casa, la seguridad. A ver, es el ministerio, es el propio gobierno de la ciudad que intercede, no es que va cualquiera, te avisan quién va a ir, si es a tu casa y demás. Además, tenés cuidadores asignados y también puede pasar en tu hogar o en los hogares. Claro, el cuidador, que es el ángel, puede ir a una casa o puede ir también a un hogar y tener a cargo tres o más personas. En el caso de Juanchi, por ejemplo, tiene a más de una persona, por eso va tres veces por semana. Agradecemos a Lorena Espina, secretaria de Integración de Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque entrar a las casas fue todo un compromiso. Así que gracias y gracias a esos ángeles que nos contaron sus historias. Y es una política pública que va a continuar. Sí, es un buen. Está el presupuesto asignado, o sea que va a seguir existiendo más allá de que cambie el jefe de gobierno. Sí. Gracias, Isabel. De nada.